y qué tal soy yo que es mi nombre guzmán estoy que el domingo man como están todos espero que esté todo bien y así que voy a hacer este vídeo reacción de este nuevo vídeo si vamos a reaccionar un vídeo nuevo sí que de cristal por segunda vez voy a reaccionar este vídeo pero este vídeo hizo una colaboración una gran y buena colaboración hizo cristal con thomas lang si thomas lang hizo esta colaboración creo que fue como el viernes que lanzó el vídeo si lanzó el vídeo de cristal la técnica que demostraron este cliente también entonces muy bueno el vídeo me impresionó mucho y en todo también entonces vamos a reaccionar este vídeo señores vamos allá vamos a empezar empezando con ese día y haber colegio una canción o qué ok un playstation que va a jugar ahí ok bueno ok ese pit empieza con un trap y buena idea jajaja y el profesional thomas lang como un beso de videojuego mira tiene la forma de matar combat wow 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 que fin se pasó ahí un pit durísimo ese groove muy bien muy bien buena técnica tiene Muy bien ese break El siguiente jugador entra Thomas Lang el profesional Los dos tienen buena técnica Con super baterista Muy buenos, demasiado talento Wow Los dos tienen una super buena técnica Los dos tienen Demasiada técnica tiene Muy profesionales Los dos son muy profesionales Demasiado talento Tiene fuerza Buena agilidad tiene Perfecto Wow Tiene buena centralización En el instrumental Hey Excelente Excelente Wow Hey Amazing 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 Excelente Jaja Jaja Pues por play Jaja Ok señores Ok señores Aquí hemos visto reaccionando el video el vídeo está muy muy bien muy elaborado muy trabajado muy buena colaboración y sobre todo muy humildemente hizo thomas lang un baterista profesional de alto nivel sabemos verdad por su trayectoria su trabajo las experiencias que tiene muy humilde el baterista thomas lang los dos son súper bateristas son tienen súper talento tiene demasiado talento son súper profesionales también los dos tiene una buena técnica y me gustó mucho eso y ese esa técnica de los dos tiene tiene bien sobrevalorado me gustó ver la esa colaboración que hicieron muy bueno muy excelente yo le doy un 10 de 10 un 100 de 100 ellos dos son 100% para mí le doy todo el respecto para ellos dos y trabajaron muy bien me impactó mucho en sobre todo tienen hicieron una buena centralización en el instrumental y todo lo que se pasaron fue en la forma del videojuego del playstation pero muy bien muy bien muy bien excelente solo los bateristas técnicos que eso debe tener baterista también tomarlo en cuenta de tener buena técnica y eso yo dos son técnicos tiene una súper buena técnica en todo y me gustó mucho en todo lo que hicieron señores hasta aquí es mi vídeo de verdad me gustó me sorprendió sabemos que este vídeo es nuevo reciente me gustó mucho yo ese está un nivel alto al 100% ese vídeo está me gustó señores si te gustó el vídeo dale like comenta compártelo con todos tus amigos verdad y todo alrededor del mundo y no olviden también de suscribirse y activar la campanita para recibir verdad más vídeos mejores como este así que ya saben hasta aquí que el vino mi guzmán y nos vemos en el próximo encuentro chao